¡Suscríbete al canal! Un súper, súper, súper invitado Que es Rodrigo Berastegui ¿Les suena Rodrigo Berastegui? Es un gran productor Hace unas obras de teatro impresionantes, Moreno Pues les voy a tener unas cosas bien interesantes En esta cápsula que les voy a dejar hoy De Rodrigo Berastegui Pues un saludo a toda la banda Ya saben, les deseamos lo mejor de lo mejor En Revista Escenarios, en la sección Entre Actores Los dejo con esta gran cápsula ¡Córrela, mi chavo! ¡Uuuh! Teatro Y así es Y el día de hoy se encuentra Rodrigo Berastegui ¡Bien dicho! ¡Gracias por recibirme! ¡Espera que no vas a estarlo pronunciando! Tú no lo escuchas, pero todos allá afuera gritan ¡Sí! Tres Tres Porque el señor produce y produce y produce Así como yo voy al baño ¡Ok! ¡De verdad! O sea, qué buena comparativa No queríamos saberlo ¡No, no, no, no! Si el señor va a estar a ratito Ya como que me tromó un poquito Ya te cohibí ¡Sí, no, no! ¡Qué bonita forma! Es que me impresiona porque has hecho muchísimas cosas Estás muy chavo y traes como muy buena pila Me acuerdo fuimos a ver mi primera cita ¿Sí, no? Mi primera cita con... Bueno, no voy a decir con quiénes O sea, no Y es su amigo, ¿eh? Y es su amigo Para no leer sus actividades Sí, sí, sí Bruno, un saludo y este... Edgar Fernando Martínez Así es, que ya a Edgar lo tuvimos apenas Pero bueno, con Anastasia Así es Tuvimos mi primera cita Después hiciste hermanos Sí, que la fueron a ver, ¿no? Así es Y se escontaron ¡Claro! ¡Acá el señor! ¡No, yo caí, me caí! Y supe de la última Bueno, penúltima, no sé Que fue mi amigo Peter Ajá, sí Bueno, ahí estuvimos con mi amigo Peter también Con este, Mauricio Rivas Exactamente Y ahorita, ¿qué nos traes? Pues ahorita estoy, bueno, un poco de todo Estoy administrando un espacio de teatro Que está aquí por el Monumento a la Revolución Que se llama Juana Cata Ajá Y precisamente, por ejemplo Mañana cerramos con hermanos Con la temporada de este año Con hermanos Vamos a estar mañana en la última función Que es el jueves a las ocho y media El viernes tenemos una obra que se llama Treinta días sin ti El sábado una obra que se llama Elizabeth Y el domingo una obra infantil Que se llama El dragón, la princesa y el príncipe Pero bueno, realmente lo que les vengo a hablar Es de desastre navideño Que vamos a estar todo el mes de diciembre Del treinta de noviembre al siete de enero Todos los días Bien Con desastre navideño Todos los días Todos los días, excepto el veinticuatro, veinticinco El treinta y uno y primero No todos los días Pero bueno Casi todos los días Son como más de cuarenta funciones las que vamos a hablar Wow Entonces, bueno, ese es el proyecto grande del espacio Con ese como que se va a dar a conocer a un nivel más grande Son diez actores alternando Es un monólogo de Navidad Son cinco monólogos de Navidad Sobre amar y odiar la Navidad Entonces ahí tenemos a diez actores Que lo van a estar alternando y haciendo Es muy divertido Y pues ahí los esperamos Porque es toda una experiencia Es todo un trabajo Es una locura que se me acaba Bueno, que ya se me lo había hecho Pero ahorita ya lo hice a un nivel mucho más grande Ah, sí Y este, pues nada Ahí los esperamos a partir del próximo jueves ¿A partir de qué hora? ¿Dónde podemos conseguir los boletos? Y pues ya los pueden conseguir Están en Boletópolis Si buscan desastre navideño Ahí lo pueden encontrar en Boletópolis Ahí están todas las funciones Porque vamos a estar de lunes a viernes A las ocho y media de la noche Sábados y domingo vamos a tener doble función Y pues sí, son bastante funciones Estamos en Juanacata Que es Plaza de la República Número cuarenta y seis Entrando por la finca Don Porfirio No sé si ubica en ese café Bueno, estamos en el segundo piso Y bueno, de hecho vamos a tener paquetes ahí con el café Que vamos a dar pastel, café y obra de teatro Por un precio módico Entonces también es para que se animen Y conozcan una nueva experiencia de teatro Es un espacio íntimo Que caben alrededor de treinta personas Pero la verdad es que se van a pasar un muy buen rato Creo que cualquiera nos podemos identificar Ya sea que te guste o no la Navidad Te puede identificar con este monólogo No, la verdad Y el lugar la verdad vale la pena Está... Ahora está muy chidito Ajá Yo normalmente he ido ahí Pero Qué padre Porque el espacio da para más O sea, daba para más No nada más eran las sillas Los muebles y todo eso Sino que daba para... Y mira, que estés haciendo algo tú ahí Le está dando mucho plus Sí, digo Comenzamos hace mes y medio Con distintas obras Y pues la verdad es que ya La idea es que con este proyecto grande Nos dé impulso Para que el siguiente año Muchas compañías se presenten ahí Claro, por supuesto Ya no sea nada más yo El que se presenta ahí Y se hace un espacio referente De Tatu la Ciudad Ya después el ceviche Se puede presentar ahí Ya, ya Ya, ahora sí Ya, no desventé O sea, no es que Te voy a decir una cosa No, espérame Te voy a decir una cosa O sea, yo me quedé Yo me quedé callado Porque el tener una producción Como las de este señor grande O sea, aventarte y decir Bueno, todos los días tengo función Estás hablando Más que de estar loquito Sí, no Porque es que es todo Digo Lo que pasa es que él es humilde Pero la neta O sea, la neta sí está cañón O sea, tienes que tener los pantalones Es decir Me voy a presentar todas las semanas Sí, no está tan fácil Sí, digo Es un proyecto arriesgado La verdad es que Bueno, también Creo que tengo un equipo Los 10 actores que están Que ahorita los menciono Creo que son actores Que han trabajado conmigo Durante todo el año Y pues han creído en el proyecto Y pues por eso Nos estamos aventando ¿No? Y creo que eso es lo que hace Una producción que funcione Cuando tienes un equipo Que te apoya Y que está detrás Y que todos queremos Ahora sí que navegar Hacia el mismo lado ¿No? Entonces creo que eso hace Que ahorita que estoy En ensayos precisamente Este monólogo Que todo fluya Que todo esté bien Y que realmente nos emocione La siguiente semana Estrenar Sabemos que va a ser Mucha chamba Porque digo Apenas estamos realmente Empezando Y estamos en medio De toda la chamba Y ya hasta ahorita Me está cayendo el 20 De todo lo que hice Pero Pero va a ser muy divertido Para la gente Y creo que eso es lo importante Oye Y nada más para repetir ¿Cuándo estrenamos? A partir del siguiente jueves Estrenamos el 30 de noviembre Ese día va a ser el único día Que van a estar 5 actores De los 10 Ok Van a interpretar un monólogo Cada uno De hecho ahí están invitados Porque va a ser Función para A ver a qué hora 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 Son 5 Marina Vera Sandra Pinal Leslie Sandoval Elizabeth Rangel Damaris Flores Que son las 5 chicas Es Bruno Gamaliel Edgar Fernando Martínez Cristian Cabrera Alexis Morales Y Moisés Cardoso Ellos son los 10 actores Que van a estar alternando Ahí en Boletópolis Si se metan Desastre navideño Ahí pueden ver Las fechas que les toca A cada uno Y pues ver cómo alternan Porque hay un par de funciones Lunes y martes Que van a compartir O sea, van a ser dos Ok Porque son días difíciles Entonces Pero Pero bueno La verdad es que Creo que son 5 monólogos Que van a hacer Que la gente se divierta También tome conciencia Y también recuerde Esas No sé Esos momentos Que de repente Todos tenemos de Navidad Así es Oye Rodrigo Edega Escuché Oye Quiero preguntarte algo Ah Me vas a ganar Ah Ceviches Va Que sea mejor que la mía Yo quiero Referente a lo que estamos hablando Ok ¿Qué te recuerda? ¿Qué Recuerdo Bonito De Navidad De tu niñez tienes? ¿Qué recuerdo? Mira Digo Son varios Y ahorita que estoy Trabajando No, no Tampoco te extiendas Ahorita me voy Todas las No, díganme 15 años Me trajeron No, está bien Pero no me cuentes No, digo Ahorita precisamente Ahorita que estoy trabajando Con esto Pues estoy como Recordando todas Estas partes ¿No? Pero creo que lo que Puedo acordarme mucho Es de una vez Que tenía como 4 o 5 años Que me regalaron una bicicleta Ah, ya tienes Sí Sí, sí Sí, sí Fue como muy 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 Perdón, perdón O sea, sí es como muy O sea, no me acuerdo Todo lo que me regalaron Todos los años Pero sí Son como esos navidades Que te acuerdas Que te regalaron Porque es algo que Estabas esperando Y que estabas Ajá Y uno de los textos Habla de todas Estas situaciones ¿No? De los regalos De navidad Entonces si algo así Me acuerdo así rápido Tenía 4 o 5 años Cuando me regalaron una bici Y esa bici Me duró un ratote ¿No? Entonces estuvo Estuvo muy padre De hecho es hora de eso De hecho sale en la obra Todavía Bicicleta Es parte de la producción No, ojalá Pero no ¿Quién sabe dónde Es esa bici? O sea, no cuida A los regalos ¿O qué? No, pues Nada A ver Perdón Oye, ¿y te regalaron El suéter que nunca querías? No, fíjate Bueno, usualmente Sí me regalaban cosas Que quería Bueno, sobre todo Mi papá sí me regalaban Cosas que quería Luego mis tíos O primos En intercambio Sí me daban No sé Suéteres O calcetines O calzones Y así como de Ay, yo quería jugar Juguetes, ¿no? Sí, sí Pero no, en general Mis papás sí me regalaban Cosas que querían Entonces no había problema Ah, consentido El muchacho Sí, la verdad es que sí La verdad es que sí O sea Sí, la verdad es que sí Estaba consentido Y a ver Ya me cambió Ya voy a cambiar La pregunta Sí, pero ya se volteó A ver Ahorita En la actualidad ¿Qué es lo que esperas? O sea En regalos ¿Qué es ahorita Lo que te podría llenar? Pues ya es de que En la actualidad Yo no espero regalos Ajá Y creo que No, creo que lo que espero Es tranquilidad Pasarlo con las personas Que quiero Y sobre todo Expectativas del siguiente año Este año fue un año Muy difícil Digo, a pesar que Si tuvimos mucho trabajo Sí fue un año Muy complicado, ¿no? Entonces la verdad es que Ahorita lo que quiero Es cierta tranquilidad Y que las cosas fluyan Pero eso depende de ti Pero siempre estás tú Pero me vuelvo Te voy a decir una cosa Él dice Yo quiero tranquilidad Pero su tranquilidad Es estar escribiendo Porque Pero aparte Estás chambeando Y escribes Porque no te puedo como decir Ah, es que Rodrigo Es como muy oscuro Muy misterio O sea, escribes tantas cosas Sí, soy un poquito loquito Pero la verdad Está muy chido Porque tienes muchas O sea, no te casas Con un solo género Si no experimentas Yo creo que también Tomas Por una vez que escuché De hermanos Que son parte también tuya Entonces Eso también está muy interesante Que en cada obra Que vas a ver De Rodrigo Tiene algo Plasmado de ti Sí, totalmente De hecho, ahorita En las monólogos de Navidad Mis actores me dicen Ay ¿Esta parte de ti eres? ¿No? Entonces, bueno ¿Qué edad? ¿Qué edad? ¿Cuántos años tenías? Exactamente, ¿no? Y por ejemplo En esta versión de este año Le agregué un monólogo Y es por este año complicado ¿No? Y me dicen uno de los actores Oye, ¿el siguiente año ¿Qué le vas a agregar? O así cada año Le vas a ir agregando Según como te fue el año Claro, ya el otro año Ya van a ser veinte actores Y ya van a ser cincuenta Si, sí Si, soy un poco loco No, la neta está muy chido Y este De verdad agradecemos Que hayas estado aquí Muchas gracias Que nos puedas compartir Este nuevo proyecto Que traes Vayan a ver A ver la obra Conozcan lugares De esparcimiento nuevos Que la verdad Se lo van a pasar muy bien Piden su champurradito Ah, no, bueno Pero les van a dar también Sí, digo Pueden pedir ahí su Ahora sí que hay mucho Ahí digo Chocolate artesanal Café artesanal Pero bueno Nosotros les vamos a ofrecer Un paquete especial de teatro Que es pastel, café Y teatro Y rápidamente Nos podrías dar Tus redes sociales Claro Bueno, el espacio Lo pueden encontrar Como Juana Cata CDMX Facebook, Twitter Instagram Y Desastre Navideño Igual Facebook, Twitter Instagram Desastre Navideño Y bueno Robert Astegui Así estoy En redes Tan 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 fácil Tan fácil Y mañana Acuérdate Mañana se estrena Oscar San Lázaro Ok A las siete En punto de la noche Transmisión en vivo Por La Curva de los Mostachos Toda la alfombra roja De Oscar San Lázaro Su amigo El Ceviches Luis Se despide este gran programa Que es La Curva de los Mostachos PersonaC magazines Kukino Con Sua 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 life Sua